El necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones, es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado, cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero, que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero, que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo, que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas, no es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas, que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí No hay algo, que lo digas, no es necesario que lo digas No hay algo, que lo digas, no es necesario que lo digas Gracias.